Las fotos de las románticas y familiares vacaciones de Jimena con su novio y su hijo en Jamaica, rodeada de Tras conocerse la importante y conmovedora decisión que tomaron Jimena Barón y su novio Matías Pacheiro para el futuro La pareja disfruta de unos días de relax en Jamaica La cantante viajó allí con su pareja y su hijo Morrison, Momo Los tres disfrutan de unos días de descanso en las exclusivas playas de allí Desde Instagram, Jimena Barón compartió varias fotos desde la arena y mar, con mates incluidos De Jamaica y se mostró emocionada por el lindo momento que atraviesa Posada, natural, con dedo de Momo, fuera de foco, estrangulada de amor, con mate En el paraíso rodeada de amor del bueno Gracias vida, que linda te pusiste, yo sabia Reflexionó profunda en su posteo después de sufrir tras aquella escandalosa separación del exfutbolista Daniel Osvaldo hace unos años Desde ese paradisíaco destino, la pareja junto al hijo de la cantante disfrutan de unos días en familia y bien distendidos La linda noticia la dio Luli Fernández en el ciclo socios del espectáculo, el 13 Jimena Barón y Matías Palleiro están en pareja hace un tiempo y según contó la panelista La pareja tiene intenciones de tener un hijo en 2024 Él, Matías, anda contando que este año no, porque ella, Jimena, va a sacar un disco y está trabajando mucho Pero el año que viene van a buscar ser papás Es una certeza porque él lo anda contando Después vamos a ver qué pasa, precisó la modelo Tuma Palleiro está muy enamorado y le anda contando a sus amigos íntimos que quiere ser papá con Jimena Barón, agregó la panelista Y sostuvo que Matías generó un gran vínculo con Morrison, Momo, el hijo de la cantante con el exfutbolista Daniel Osvaldo Lo que habría acrecentado sus ganas de formar una familia Matías tiene una mega relación con Momo, el hijo de Jimena Y el año que viene le van a escribir una cartita a la cigüeña Ojalá se les dé, Cerro Luli Fernández ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!